Oscar Fernández Barjacova, candidato por Vox Torlaguna a la alcaldía de nuestro municipio. Muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por invitarme. En primer lugar, Oscar, te queríamos preguntar por tu procedencia, porque sabemos que no eres vecino de Torlaguna. ¿Cómo te presentarías y cómo has acabado aquí, en nuestro pueblo? Pues mira, mi procedencia es de ascendencia torrelagunense, porque mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo, hasta donde sabemos, son de aquí todos, son los pitines de Torrelaguna. Mi padre, Santiago Fernández, vivió aquí en la Guerra Civil, cuidado por Blas, su tío, y por mi abuela, Felipa Sanz, la pitina. Y bueno, pues sus hermanos son de aquí y tengo una familia muy larga aquí de primos y primas en el pueblo. Por eso he acabado aquí. Claro, sí, sí. Que no vives en Torrelaguna, pero sí tienes ascendencia torrelagunense. Sí, en la zona. Sí, y has venido mucho por aquí últimamente, conozco muy bien el pueblo, he venido más desde que decidí apoyar a Vox Torrelaguna de cara a las elecciones, desde otoño del año pasado, que nos pidieron ayuda y yo me ofrecí voluntario precisamente para poder apoyarles. Y esa ha sido la razón por la que he acabado aquí y he acabado presidiendo la candidatura. Sí, ¿y cómo te definirías? Bueno, pues a nivel personal y a nivel profesional soy una persona que está muy dedicada, que es muy generoso y que velo por los intereses de los demás. Soy abogado, no en ejercicio, trabajo en multinacionales desde hace muchísimos años y estoy acostumbrado a la gestión de proyectos de alto interés. Y esa es la parte que yo creo que puedo aportar al pueblo. Sí. Totalmente. ¿Y qué te ha llevado a dar el paso para presentarte como candidato? Bueno, pues la realidad es que no he dado yo el paso, sino que me han impulsado a darlo. Ajá. Yo vine a ayudar, simplemente a apoyar a la gente del pueblo y de una manera un poco tangencial al final he acabado liderando el proyecto. Sí. No porque yo lo haya pedido, pero una vez que me pidieron que lo hiciera, pues la verdad es que con toda la ilusión y con muchas ganas y sobre todo viendo las necesidades que tiene el pueblo y la gente de aquí. Sí, porque hemos hecho la candidatura, Óscar, ha habido cambios notables, la persona que antes estaba de candidato ya no está. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración de la candidatura? Bueno, pues el proceso de elaboración se lidera desde la corporación local, es decir, el Vox Torre Laguna, que tiene una coordinadora, que es Inés, pues junto conmigo, que era el vicecoordinador, pues propusimos una lista de candidatos. No solo el líder de lo que era el concejal que había el año pasado, sino que gran parte de la candidatura, pues la mitad más o menos es nueva, los demás son vecinos de por aquí y que han repetido, pero el candidato no. El candidato la verdad es que ha sido una gran decepción. Todos sabemos que ya no está con nosotros y el camino que ha elegido para no serlo ha sido un camino que no es el adecuado, porque todos tenemos libertad para cambiar de opinión, decidir dar un paso al lado o quitarse de en medio. Y él no lo ha hecho así, no ha sido sincero, no ha sido directo. Sabemos que lleva más de un año con un acuerdo con otro partido político para irse y lo ha hecho sin ser sincero con nosotros. Nos dijo que él estaba mayor, que estaba cansado, que su mujer estaba muy enferma y que por eso no iba a repetir como candidato. Y nos encontramos el día 1 de mayo con que iba en otra candidatura. Con lo cual, pues bueno, que le vaya muy bien a él, a la otra candidatura y nosotros a lo nuestro, que es a servir al pueblo de Torrelaguna y a buscar lo mejor para nosotros. En caso de que llegarais a alcanzar el gobierno, Oscar, ¿tenéis pensado un poquito cómo sería el reporte de concejalías? Ahora mismo lo que tenemos es un equipo de gobierno. Sabemos, de los seis primeros, creo que somos gente que tiene una gran capacidad. El número 2 es un reputado economista. La número 3 es una persona que tiene una grandísima capacidad para gestionar a las personas mayores. La 4 del comercio. La 5 a nivel de educación. Y el 6 igual. Es decir, que las concejalías estarían muy bien repartidas en cada una con su ramo de actividad y presidiéndolas, claro. Muy bien. Pues nada, vamos a adentrarnos ya en el segundo bloque, que es el destinado a áreas de gestión. Y la primera pregunta de este bloque es, ¿cuáles son los puntos más destacados de vuestro programa electoral? Bueno, nosotros, yo lo repartiría, aunque hemos puesto 10 puntos, lo repartiría en varios bloques. La primera sería la parte familiar. Yo creo que las familias deben ser el punto central, uno de los puntos centrales de nuestro programa electoral y las familias desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Las personas mayores, que lo han dado todo, lo han dado todo por este pueblo y porque las cosas nos vayan bien, hay que cuidarlas. Estamos en la pirámide de edades de la población de Torrelaguna, es invertida, tenemos mucha gente mayor y tenemos que cuidarles. Y ahora mismo no se les cuida lo que se merecen, ¿no? Eso sería una parte de cuidarles bien, hacer un centro de día, que la sanidad les cubra bien, que estén bien cuidados, ¿no? Y la otra parte sería los jóvenes, los matrimonios jóvenes que tienen hijos y que ahora mismo no tienen zonas verdes, que no tienen donde llevar a los niños a hacer deporte, que la educación pues tiene muchas carencias a nivel de instalaciones y esa es la segunda parte de la que queremos mejorar bastante, ¿no? Y luego pues hacer para los jóvenes una villa vivible, es decir, los jóvenes aquí no tienen nada que hacer, las instalaciones polideportivas están que se caen, se hicieron hace más de 30 años, no tienen las medidas reglamentarias, se tienen que ir a jugar a Taramanca, a 15 kilómetros de aquí, en fin, yo creo que hay mucho que hacer, pero la parte familiar, yo creo que estos tres puntos serían fundamentales. La segunda es la parte industrial, es decir, necesitamos que el pueblo tenga una economía que nos permita que la gente quiera vivir aquí, que no se vaya a vivir a otras poblaciones, es decir, los que son de aquí, los que vivimos aquí o los que quieren venir aquí necesitan tener alrededor suyo sitios donde trabajar y donde tener sus ingresos económicos para no tener que irse a 30 kilómetros a vivir y esa es la parte que creo que también es una parte muy importante, ¿no? El desarrollo industrial y económico de Torrelaguna que se ha venido abajo en los últimos años, que antes teníamos industria, que teníamos fábricas, que teníamos telares, que teníamos una economía agrícola y ganadera muy rica y que todo eso se ha perdido. No podemos basar la economía del pueblo en un turismo que es de fin de semana, que es de moteros, de gente que viene en autobús y se va y que además el pueblo está completamente en ruinas y tenemos que rehabilitar tanto que hay que mejorar todo esto mucho para que esto vaya adelante y la parte económica es fundamental y la parte de urbanismo, que es un urbanismo que tenemos que desarrollar bien para que la gente quiera venir a vivir aquí también. Al ir a lo que nos estás contando, te quería preguntar por las infraestructuras que tú ves más necesarias. Nos hablas de un centro de día, nos hablas de zonas verdes, de un parque, de zonas industriales. ¿Cuáles son las infraestructuras que tú crees más necesarias y que son las de las que pedirías que fueran los planes de desarrollo regionales o las posibles subvenciones que vinieran del Estado? Bueno, es que esa es una parte muy importante y perdona que vaya por otro lado, pero si el presupuesto del pueblo son 4 millones de euros, tenemos 1.800.000 de ingresos, 2.100.000 de gasto de personal, todo lo demás viene de subvenciones que tienen que llegar y ya veremos cuándo llegan y en base a qué proyectos. Entonces, al final, esto es un déficit que tenemos constantemente, que es una espada de amocles, así no se puede estar. Tenemos que mejorar los ingresos, pero no subiendo los impuestos, todo lo contrario, mejorando la economía del pueblo y es a donde voy. Efectivamente, si hay que hacer un centro de día, tendrá que ser la Comunidad de Madrid la que nos ayude, la que nos apoye y la que lo financie. Si hay que mejorar el polideportivo, bueno, pues hace unos días se han aprobado sin dotación presupuestaria 700.000 euros para hacer un campo de fútbol que llevamos cuatro años pidiendo, para hacer unas instalaciones que no se han hecho y que no se van a hacer. Entonces, todo esto se tendrá que documentar bien y conseguir que tanto las administraciones de la Comunidad de Madrid como de los ministerios nos ayuden. Aquí tenemos partidos políticos que echan los valores fuera, que están en el gobierno municipal desde hace 12 años y que tienen todos los ministerios de su propio partido que no hacen nada. Y la Comunidad de Madrid, que lleva 30 años gobernada por un partido, que por aquí solo vienen, una semana antes de las elecciones, a asfaltar la calle y ya parece que hemos hecho bastante. Entonces, todas estas inversiones, pues habrá que planificarlas y habrá que estar todos de acuerdo en la necesidad de hacer esto y que toda la corporación, sin colores, apoyen lo que queremos hacer y damos prioridad a las cosas. Y si vamos todos juntos, yo creo que lo conseguiremos. Entonces, para mí, lo más importante ahora mismo sería cuidar de los mayores y cuidar de las familias. Es decir, el centro de día para mí es fundamental, que la parte sanitaria esté bien cubierta y lo del desarrollo industrial, pues eso está ahí desde hace muchos años. Yo creo que podemos dar un impulso para que se instalen empresas que nos permitan crecer económicamente a todos, no solo a la corporación, sino a todas las familias del pueblo. Y esa yo creo que sería la prioridad. No gastar solo el dinero, porque gastamos mucho en fiestas, gastamos mucho en este tipo de eventos, que está muy bien, que hay que seguir haciéndolo, pero hay que tener un poco de control. Con lo cual, Oscar, ¿descartas la parte de subir impuestos? Por supuesto que sí. Subir impuestos es todo lo contrario a lo que nosotros pedimos. O sea, nosotros queremos que se bajen los impuestos, que se ayuden a las familias precisamente bajando impuestos, que los comercios locales no estén ahogados por los impuestos, que cada día son más altos, sino todo lo contrario. Facilitar a los comerciantes locales una bajada de impuestos que les permita sobrevivir, a los que se quieran instalar nuevos, por supuesto, subvenciones, y que el crecimiento económico no sea a base de impuestos. Es decir, no queremos recaudar más a base de sablear a las mismas personas, sino de que vengan gente nueva, que vengan nuevas empresas, que se instalen, y que con los impuestos que paguen podamos sobrevivir. Hay dos puntos en relación a este que te acabo de comentar, de los que te queremos preguntar. El primero es por el patrimonio. Torragona tiene un cuantioso patrimonio histórico, pero, desgraciadamente, mucho de ello está en peligro de ruina. ¿Hay alguna idea que tú tengas para poder solventar este grave problema que tiene Torragona? La verdad es que Torragona, yo creo que te lo he comentado antes, off the record, Torragona para mí es el Toledo del norte de Madrid. Es decir, es una ciudad con un patrimonio histórico-cultural espectacular. Es una joya dentro de Madrid, y das un paseo por el pueblo y te encuentras en ruinas edificios que son históricos. Aquí no hace falta nombrar ninguno, porque todos los conocemos. Yo creo que eso, no solo a nivel local, porque a nivel local tenemos las capacidades que tenemos, pero involucrar a las administraciones de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Cultura para desarrollar todo esto no estaría de más, pero sobre todo a la Comunidad de Madrid, que son los que tienen que poner en valor que la zona norte de Madrid también existe, y que tenemos que renacer de unas cenizas que tenemos, que esto es, no solo Torragona, sino los pueblos de la zona están abandonados, están completamente abandonados. Y creo que a nivel turístico no se nos conoce, no se nos conoce, y la gente de Madrid no viene porque no hay una potenciación del turismo como debería ser, y cubrir y proteger nuestro patrimonio es que es fundamental, y no lo hacemos, no lo hacemos, estamos en otra cosa. Junto al patrimonio, otra de las mayores preocupaciones de los vecinos de nuestro municipio es la limpieza. ¿Crees que el pueblo está muy sucio? ¿Y cómo crees que se podría limpiar mejor? Bueno, yo la verdad es que llevo cuatro años oyendo que el pueblo está sucio, pero es que está muy sucio, y no hacemos nada por mejorarlo, es decir, a mí, yo no acabo de entenderlo, porque los vecinos son cuidadosos, es decir, que lo que hay es una desidia a la hora de limpiar el pueblo, pero es que en cualquier calle, preguntes a quien preguntes, el pueblo está sucio. Yo creo que esto, en cualquier empresa privada, no se permitiría que perentoriamente, sistemáticamente, sucedan estas cosas, hay que corregirlo, y a ver, si hay una contrata, pues habrá que exigirle a la contrata, y si hay un concejal que es responsable, pues tendrá que proponerlo, mejoras y mejoras, llevamos en todos los plenos, sale el tema de la limpieza, en todos los plenos, se dice que lo estamos trabajando, pero aquí nadie hace nada, es una vergüenza, la verdad. Muy bien, pues acabado este bloque, pasamos al siguiente, que es el de la situación actual de Torralaguna, y por ello te quería preguntar, Óscar, ¿cómo valoras actualmente la situación de Torralaguna? Ya veo que tu opinión, en principio, es un poquito negativa, al pensar que Torralaguna podría ser la Toledo del norte de Madrid, ¿crees que la situación es buena, mala o regular, la de Torralaguna? Torralaguna tiene mucha capacidad de mejora, vamos a dejarlo ahí, porque al final es un pueblo con unas gentes muy trabajadoras, con unos dirigentes que creo que deberían mejorar bastante el nivel de gestión que tienen, y que el futuro, si estamos todos a una, y cuando digo todos, es toda la corporación, no solo los que creemos que vamos a gobernar, sino con el apoyo de los que no estén gobernando, tiene una capacidad de mejora importantísima, tiene un tejido empresarial, o de gente que tiene capacidad para invertir, que solo necesitan un marco normativo, y una decisión por parte de los que dirigimos el pueblo, para hacerlo, y que el futuro, en 4, 8 años, debería revertir, es decir, aquellas industrias que se fueron, se pueden volver a conseguir que vengan, estas u otras, de otros sectores, pero si tú haces un pueblo atractivo, la verdad es que, estando cerca de Madrid, el entorno que tenemos, y las gentes que tenemos, deberíamos volver a reverdecer lo que es la ciudad. Con lo cual, tu opinión de la gestión que hemos tenido hasta ahora, entiendo que no la ves muy bien. La gestión es muy mejorable, la gestión es muy mejorable, los resultados están ahí, es decir, yo, como sabes, vengo de fuera, no he estado metido en la gestión del ayuntamiento, el concejal que teníamos, sabes, que se ha transfugado, entonces, lo que ves es el resultado de una gestión que lleva 12 años, y si en 12 años no ha mejorado nada, es que la gestión no es buena, la gestión no puede ser buena, y de hecho, el esfuerzo que debemos hacer, los partidos que nos presentamos aquí, es desalojar al actual grupo de gobierno, y plantear una alternativa seria, y que pueda mejorar las circunstancias del pueblo, porque es que, si seguimos así, cuatro años, ocho años más, esto va a acabar como el desierto de Atacama. Muy bien, Oscar, pues ya el siguiente bloque, el cuarto, está dedicado a los planes de futuro. ¿Cuál sería tu primera decisión como alcalde, en caso de que llegaras a gobernar? Pues yo me sentaría con todos los concejales, porque al final, los concejales que están en los demás grupos, digamos, quitando al actual grupo de gobierno, creo que tienen ideas que pueden ser muy positivas para todo, y tienen experiencia, con lo cual, hablando con ellos, podríamos plantear una forma de trabajar para los próximos cuatro años, que podría ser muy interesante, y esa sería mi primera decisión, sentarme con ellos, y ya con las distintas asociaciones del pueblo, es decir, ver qué se puede hacer, de una manera conjunta, y ir a por ello. En lo que respecta a la retribución de concejales y del alcalde, ¿consideras que el sueldo actual del alcalde es el correcto? Bueno, más que el sueldo actual del alcalde, a mí lo que me ha llamado la atención, y me parece bastante positivo, es que nadie cobre. Es decir, al final, cuando el pueblo tiene una situación de quibra total, el que el alcalde esté cobrando ese sueldo, se haya subido en los últimos plenos el sueldo del IPC, que no lo ha hecho nadie en España, nadie se ha subido el sueldo del IPC, y él alegremente se lo haya subido, creo que debería haber dado un ejemplo, incluso haber renunciado a su sueldo, a la mitad por lo menos. Es decir, que yo creo que si estamos todos para salvar al pueblo, el sueldo debería ser lo de menos. Con lo cual entiendes que el sueldo tendría que cobrar alguna persona más, algún concejal. Así está bien. Así está bien. Aquí están cobrando solo por asistir a los plenos, a mí me parece una buena medida. Hasta que la situación económica no mejore, tampoco tenemos por qué hacerlo. En lo que respecta a pactos, a posibles pactos, si no lograrais la mayoría absoluta, ¿te marcas alguna línea roja a la hora de pactar? No, el único objetivo que nosotros nos marcamos es desalojar al actual grupo de gobierno. Creo que existen posibilidades de negociación, llegado el caso, y que si todos tenemos la mejor voluntad, llegaremos a pactos. Nosotros no tenemos ninguna línea roja y el único objetivo que tenemos es desalojar al equipo de gobierno actual y conseguir un nuevo grupo político que desarrolle el pueblo, pues sin líneas rojas, por supuesto. Muy bien, pues ya sí que hemos llegado al final, al último bloque que destinamos al minuto de oro. Es decir, esa parte de la entrevista en la que pedimos que te dirijas a nuestra audiencia y le expliques los motivos por los que crees que deben depositar en ti su confianza en las urnas. Bueno, la verdad es que, sin hablar en mí, el grupo político Vox en Torrelaguna, tenemos 11 personas como titulares de la candidatura y tres suplentes con toda la ilusión del mundo, con nuestras capacidades. Hemos conformado un equipo de gobierno capaz y preparado para gobernar el pueblo. Creemos que podemos hacerlo no solo muy bien, sino que vamos a hacerlo muy bien para desarrollar políticas que realmente beneficien a todos los ciudadanos del pueblo, desde las familias, a los mayores, a los jóvenes y la parte industrial y económica del pueblo. Creemos que, sinceramente, si nos votáis y pedimos el voto para nosotros, creemos que el pueblo se merece esta oportunidad de mejorar y nosotros estaremos encantados de hacerlo y con orgullo de Torrelagunenses. Muy bien, Óscar, pues te agradecemos mucho que hayas estado en el día de hoy con nosotros y, al igual que al resto de candidatos, te deseamos mucha suerte, porque vuestra suerte es la suerte que va a tener Torrelaguna en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por permitirme esta oportunidad de poder trasladar a los vecinos nuestras ideas y lo que pensamos que podemos aportar al pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!